A finales de la década de 1980, las autoridades estaban decididas a detener a un asesino que convirtió el desierto del Paso en un cementerio para mujeres jóvenes. Dos cuerpos desnudos fueron descubiertos en tumbas poco profundas a unos 60 centímetros de profundidad y 15 metros de distancia en el verano de 1987. Los restos óseos y el estado de descomposición revelaron a los detectives que uno había estado en el suelo más tiempo que el otro. Las autopsias mostraron que ambas víctimas habían sido estranguladas. Los detectives comenzaron su investigación buscando informes de fugitivos y personas desaparecidas. Las prendas encontradas en la tumba coincidían con la ropa que tenía Rosa María Casio, de 24 años, cuando fue vista por última vez. La madre de Rosa confirmó la identidad de su hija. Casio desapareció después de encontrarse con amigos en un club, quienes les dijeron a los detectives que un hombre rubio de comportamiento extraño, con tatuajes y que conducía un camión, les llamó la atención. Mientras los detectives continuaban esta línea de investigación, los registros dentales revelaron la identidad de la otra víctima como Karen Baker, de 20 años. Baker, madre de tres niños pequeños, fue reportada como desaparecida en junio de 1987 y fue vista por última vez en el Hawaiian Royal Motel en Dyer Street, subiéndose a una motocicleta con un hombre rubio, delgado y con tatuajes. Si bien la descripción del hombre visto con las mujeres se superpuso, los investigadores no pudieron establecer una conexión entre Casio y Baker. Después de que los asesinatos fueran noticia, una mujer local dijo a los investigadores que había aceptado que la llevara a casa un hombre que, en cambio, condujo hacia el desierto. La violó y la ató. Le contó a la policía que el perpetrador tenía tatuajes y conducía un camión. Ella logró escapar después de que el hombre huyó cuando escuchó voces. No se atrevió a denunciar el ataque hasta que se conoció la noticia de los asesinatos. Al mismo tiempo, se presentó en comisaría la madre de Desiree Whitley, de 15 años. La niña había estado desaparecida durante tres meses. Su madre había visto a la joven por última vez el 2 de junio cuando se fue al último día de clases antes de las vacaciones de verano. Con el permiso de sus padres, Desiree había estado en la casa de un amigo celebrando su graduación de la escuela secundaria. Con una camiseta firmada por todos sus compañeros de clase, un ritual de fin de año destinado a proporcionar un recuerdo para los años venideros, se dirigió a casa con otra amiga. Luego, las dos se separaron y Desiree se detuvo en un establecimiento comercial llamado Circle K en Rushing Drive, a pocos centenares de metros de su casa, cerca del Veterans Park en el noreste del Paso. Según numerosos relatos, Desiree se subió a un camión de color tostado, conducido por un hombre que se ofreció a la joven para llevarla a casa. Comenzó un rastreo intensivo por parte de la policía en el desierto en busca de Whitley. Una de las formas en que se busca un cuerpo en el desierto es mediante una pértiga muy larga. Alguien la clava en el suelo, luego la saca y se procede a oler el extremo del poste para detectar un rastro de descomposición de un cuerpo. Ese método llevó a los investigadores a un área donde se encontró un cadáver que, tras ser identificado, resultó ser el de Desiree Whitley. Tenía arena en la boca, lo que sugería que la habían enterrado viva. Esto fue confirmado más tarde por una autopsia. Cerca, en otra tumba poco profunda, se encontró otro cuerpo. La cuarta víctima fue identificada a través de registros dentales como Dawn Smith, de 14 años, que se había escapado de su casa en junio y fue reportada como desaparecida en septiembre. No hay duda en ninguno de los que estamos trabajando en este caso de que tenemos un depredador sexual asesino en serie en nuestras manos, dijeron los detectives, los cuales limitaron su enfoque en los agresores sexuales debido a la naturaleza de los asesinatos, aunque en ese momento no existía una base de datos para señalar a los sospechosos. Durante la investigación, se encontró una conexión entre dos víctimas, Smith y Whitley. Habían asistido a la misma escuela secundaria. Los estudiantes contaron a las autoridades sobre un hombre con tatuajes, apodado Skeeter, y que conducía una motocicleta y un camión. Los detectives lo identificaron como David Leonard Wood, de 30 años, que había sido puesto en libertad condicional en enero tras su estancia en prisión, donde había cumplido siete años por agresión sexual a dos adolescentes. La víctima de la violación en el desierto, al igual que los estudiantes que fueron entrevistados, identificó a Wood dentro de una lista de fotografías. Aunque la policía no tuvo suficiente para acusarlo de los asesinatos, sí pudieron acusarlo de la violación de la mujer en el desierto. Mientras tanto, los detectives se concentraron en reunir pruebas que conectaran a Wood con los homicidios para demostrar que él era el asesino. Wood, de 30 años y nativo del condado de Tom Green, abandonó Parkland High School en noveno grado y trabajó como mecánico de automóviles durante algún tiempo. Cumplió condena por varios cargos de violación a principios de los 80 y había regresado al paso justo antes de que las jóvenes mujeres del noreste comenzaran a desaparecer. Mientras se continuaba con la investigación, se encontraron dos cuerpos más enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. Fueron identificados como Angelica Janet Frausto, de 17 años, e Evie Williams, de 23. Los investigadores registraron la casa de Wood, donde encontraron cientos de fotos de chicas adolescentes. También registraron su vehículo y comprobaron que había sido aspirado y limpiado a fondo. Los funcionarios recolectaron la bolsa de la aspiradora de Wood para analizar la presencia de fibras y así poder conectarla con las evidencias existentes. Los investigadores respiraron aliviados cuando las fibras en la bolsa de la aspiradora de Wood coincidieron con las recuperadas de la tumba de Wheatley. Wood fue acusado en los seis asesinatos en 1990. La policía sospecha que puede haber estado involucrado en la desaparición de tres niñas más de las que no se sabe nada desde 1987. Marjorie Knox, de 14 años, que fue vista por última vez en una tienda Circle K en McCombs Street. Y Melissa Alanis, de 14 años, quien asistió a High School Charles Middell y que fue vista por última vez caminando hacia el comercio Circle K cerca de su casa. Nunca fueron encontradas. El mundo de Wood consistía en clubes de motociclistas, bares en toples, prostitutas, drogas, alcohol y salones de tatuajes. Tenía muchos por su cuerpo, incluyendo una mariposa, calaveras, serpientes y una imagen de Jesús. Su subcultura oscura atrapó a algunas de las adolescentes y mujeres jóvenes que se convirtieron en sus víctimas. El extremo noreste de la ciudad era su patio de recreo. Las niñas y mujeres que desaparecieron en 1987 compartían las mismas características físicas. Eran pequeñas y delgadas. Al menos algunas de las víctimas, como Baker y Whitley, confiaban en Wood lo suficiente como para verlo socialmente o subirse a su vehículo. Excepto por algunas fibras anaranjadas encontradas donde fue enterrada Whitley, que el tribunal no permitió que los miembros del jurado consideraran, no hubo evidencia física alguna, como armas, huellas dactilares, ADN o ropa que vinculara a Wood con los crímenes. Pero la evidencia circunstancial fue abrumadora. Las víctimas conocían a Wood o lo habían conocido a través de amigos y fue visto con las jóvenes antes de que desaparecieran. Quizás el testimonio más convincente en su juicio provinio de la prostituta que Wood había agredido sexualmente y sus dos excompañeros de Zelda, Randy Wells y James Carl Sweeney Jr. Los prisioneros dijeron que Wood les dijo que había matado a las mujeres. Wells, de hecho, dijo que Wood afirmó haber matado a 15 mujeres. Ambos compañeros de Zelda de Wood tenían algo que ganar. El primero cobró una recompensa de 25.000 dólares, mientras que los fiscales retiraron un cargo de asesinato contra el segundo a cambio de su testimonio. La fiscal Debra Morgan dijo al jurado que Wood, interesado en el sexo, atrajo a las mujeres al desierto ofreciéndoles drogas. Dos víctimas, Williams y Baker, fueron encontradas vestidas. El resto se encontraba en distintas etapas de desnudez. La hermana de Angelica Frausto dijo que creía que Wood no había actuado solo. El día antes de su desaparición, mi hermana llevó a alguien a un escondite en Yarbrough, en el este del paso. Estaba muy emocionada. Después de que encontraron su cuerpo, las personas con las que solía pasar el rato le dijeron a nuestra familia que Angie estaba vendiendo drogas para un policía desde una habitación en el Hawaiian Royal Motel. También dijeron que Wood fue visto con ese policía y un juez en el motel. Le dijimos a la policía todo esto, pero lo ignoraron. Luego comenzamos a recibir amenazas y mi madre nos dijo que simplemente lo dejáramos. A lo largo de los años, se programaron seis fechas de juicio para Wood. Recibió un aplazamiento en 1991 para seguir otra pista. Esta vez fue de agentes del FBI en Las Vegas que notificaron a la policía del Paso en 1989 que un hombre había confesado haber matado a mujeres jóvenes en el paso. El hombre, llamado Edward Dean Barton, tenía 27 años en ese momento. Excepto por sus ojos azules, supuestamente se parecía a Wood. Barton afirmó haber matado a cuatro mujeres en el área del Paso, Texas, entre mayo y diciembre de 1987, decía el informe del FBI. Barton enterró a las mujeres en el desierto de Dyer Street. Eligió el desierto porque el desierto devora los cuerpos. Barton describió a las mujeres como todas pequeñas y jóvenes, con rasgos similares a los de su esposa. Barton, al parecer, también le dijo al FBI que había contratado a alguien para matar a su esposa, Mary Alice Burfoot, pero cambió de opinión. Más tarde, Barton, quien estaba en libertad condicional por otros delitos, escapó de un centro de rehabilitación en Nevada. Finalmente, el juicio de Wood comenzó en 1992. Fue declarado culpable de los seis cargos de asesinato y condenado a muerte, pero su ejecución en agosto de 2009 se detuvo debido a cuestiones relativas a su capacidad mental. David Leonard Wood se encuentra a día de hoy en el corredor de la muerte en la prisión estatal de la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.